No estamos pidiendo un partido político, estamos pidiendo que tengan la conciencia, que tengan el conocimiento para defender lo que es suyo, lo que les pertenece y caber aprovecharlo. Dígense nada más, señores y señores, nosotros somos ICAPE, Instituto Nacional de los Gatos Pentecostos. Todavía hay ciudadanos con la mente de esclavos, que alaban y veneran a Dios dinero, sin importarles la madre tierra. No se dan cuenta que son controlados por esa idea tan simple como el dinero. No tienen argumento que no sea simplemente la descalificación y franca majadería. Parecen hijos de peña nieto porque no leen nada, porque si leyeran estarían con nosotros al 100%, no fuera escuchándonos ni admirándonos, se activarían informándose como nosotros. Serían hombres y mujeres juntos, conscientes, sensibles, comprometidos, conocedores de su historia, de las luchas de su pueblo, tomando el activismo como una forma de vida en vez de una moda pasajera. Se quitarían permanentemente las cadenas, pidiendo lo mejor que pueda y humildemente a otros. Siendo libres, me atrevo a decir que más felices o más satisfechos con su vida. Pero si siguen viendo cosas como, no podemos dejar el celular, el internet o zapatos de magia para reírse de nuestra lucha, teniendo el pretexto perfecto para no luchar, yo les digo que sí, es cierto. El celular es una de nuestras armas activistas porque así le cortamos a otros de las movidas del gobierno traidor. Lo mismo con el internet, es una herramienta poderosa que usamos y los corruptos han querido controlar por años de esta herramienta y no lo han logrado bien. Los agentes de magia, yo compro un par cada año y los uso hasta que se rompan, que pueden durar hasta 7 años. Lo que sí he podido dejar es mi miedo a morir, dejar toda la comida extranjera y transgénica a un 90%. Dejar es comer santa carne, dejar es tomar santa leche, dejar es definitivamente la Coca-Cola, dejar es consumir los supermercados en un 60%, dejar es repartir el comodismo, empezar a consumir cosas prohibidas por el pueblo, dejar las medicinas como el paracetamol, empezar a informar de más de lo que pasa realmente a través de los movimientos sociales, empezar a ver la calidad de los productos, empezar a ver los matrios que es el medio ambiente, empezar a informar a la gente en las calles, en internet, empezar a consumir medicinas naturales, empezar a vendar con su licencia, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe y lo abrigo a diario, ¿qué va bien de pasar más cosas? ¿y mujeres? La responsabilidad civil es una determinación individual, el grupo, el impacto es más fuerte, el grupo de hombres que es el líder que tomará su fuerza, su confundencia, judíos, ganadores y violencia. ¿Cómo alguien puede defender el gobierno de Peña Nieto con estas excusas como pónganse a trabajar para que el gobierno siga sin hacer nada? El cambio está en uno, pero el gobierno no pone a su modo civil y sacan a llenobar el esfuerzo del pueblo a diario, causan daños al vencero, el gobierno, las empresas, generiza, interia, seca, lo hacen a diario las 24 horas, aumentan los dispuestos, pagan tres veces por el vino de maíz a los productores del campo y les dan mil pesos de apoyo de su hogar, desmantelan y destruyen la educación, la salud pública, hasta la seguridad social, tienen empobrecida el 90% de la gente, al 100% las venenan con su comida y la manipulan con televisión, mienten, corrompen, se corrompen, roban, manipulan, rematan el patrimonio nacional y los venenan con la discusa del progreso. ¿Ya no está la diferencia? ¿O siguen creyendo que nosotros los activistas somos el problema de que no vendan, de que lleguen tarde al trabajo o al hospital, o que sus hijos tengan que ir al baile y no pueden por nuestra culpa? Entre otros desiderados se ponen por su egoísmo, por estar desinformados, manipulados y por creer que las cosas se van a dejar solas, que Jesús, Palma, Nobocú, entrepánicamente a arreglar todo. ¿Ya notaron la diferencia? Vivimos pasa tras pasa, la quijada contra el hambre, la del catalario, la feria del esteo, la captura del Chapo, la segunda muerte del Chayo, porque el calderón ya lo había matado y ahora resulta que Peña Nieto le dio y me mate. Más empleos, mayor seguridad, etcétera, etcétera. El oberecer para no tener problemas de represión no les garantiza ni trabajo, ni alimento, ni agua y mucho menos salud para ustedes y su familia. Bueno, no les garantiza ni su vida con tranquilidad. Lo que tenemos que hacer es actuar con mucha firmeza y con mucha determinación para que Peña Nieto se les diga a denunciar a Grato Ramírez, entre otros parásitos. Tenemos tres enemigos principales, de Levitas, de Lesteca y medios de comunicación corruptos, empresas corruptas extranjeras y el gobierno que protege a los dos primeros. Estaban con fuerza y esfuerzo en la que vamos a cabo todos, desde marchas, inundir información a las calles, no pagar impuestos, desobediencia civil, autosuficiencia, hasta un goleño nivel ciudadano. Todo esto es un estudo de la conciencia social, llegando donde más les duele a los parásitos. La gente se realiza y con policías pueden visitarnos la luz, el agua o la tierra. El objetivo es que todo lo que se haga debe estar al servicio y beneficio del pueblo. El mejor gobierno es el que menos gobierna, porque piensa que no debería de haber una firma de gobierno. El mejor gobierno es el que menos gobierna, porque no debería de haber una firma de gobierno. La señora Flores Magón, que retaron una y otra de esas por tío y día, sin miedo a ser amenazados, a vedados del pueblo. La señora Flores Magón, que a la hora de su muerte se los merece por tío y día. El pueblo y ahora sus hijos en la hoja, antes de que se disculpen por lo que han hecho. Las cosas no van a mejorar y no las impulsamos, señoras y señores. Esto es lo que propone el instante, que se pongan a pensar, que tengan conciencia social, que ya tienen información de verdad y no tienen todas las mentiras que se le dicen que se le hacen. O sea, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la solución. Con el mismo derecho de ya moverse de vida, están peleando. Con el mismo derecho de que los consumidores que se le dicen, producen o promocionan, ya están peleando todavía mal. Con el mismo derecho de empezar a centrar los medios de la vida, tener conocimiento de la gente. Están peleando mal, no hay que no pedir la calidad. Están peleando mal, no hay que no pedir la calidad de la vida, sino que es lo que nos beneficia más. Porque ya le pueden dar de comer a su familia. Porque la gente no la necesitamos, para de verdad que no hay que hacer a su cabaza y que le voy a dar de comer a mi familia. Señores, la comida viene de la tierra. Y la tierra, las plantas no queden. Y las plantas no queden, los animales no comen. Y los animales no queden, los animales no queden. Y eso es lo peor, si no hay agua, se van a hacer. No hay que tener un pie en el desierto. No hay un camión, hay un pato de agua y una taza. Para que vean lo que la verdad es para dentro. Para que vean de que en verdad vale la pena morir y luchar. Esto es el futuro de sus hijos, para que vean que no se vidente, no se encuentro. Aquí están pegadas todas las imágenes de información. Sí, algunas dan risa, pero es una cruda realidad. Algunas son muy serias. Pero es la manera en que ustedes pueden tomar atención a lo que estamos promocionando. Pueden ver las parranadas de mozano, pueden ver las parranadas de haces en la cima. Pueden ver las parranadas de peñamiento, pueden ver las parranadas de narco. Todo eso y más pueden ver. También pueden ver las diferentes soluciones de la autocuficiencia. Aún son muy poquitos, pero estamos trabajando en eso. Solo para que vean, señores y señores, que aquí en Islape lo único que pedimos, lo único que nos interesa, es que pase la información a cuanta gente se les atraviese. Es que vean y vaya de internet y se tome las de 50 horas en Islape. Porque se me dice que las chicas no les van a decir con los animales. Como la manera en que vamos a estar viviendo al pueblo. Como se me dice que no dio las nalgas. Como se me dice que preocupan más los cárceles o lo que pasa en Venezuela que lo que está pasando en México. Es que se me gusta que en Venezuela hay una masacre. Pero se me gusta que aquí en México ya está más de 20 mil años, más de que mil años. Y solo en este año, señoras y señores. ¿Saben cuántos muertos va a acumular a México desde Calderón? No deben verlo, hay unos libros de México y Llamas para que vean que no son inventos, no son puestos. Cuenten el libro México y Llamas de Anabel Hernández. Es que es una gran investigadora, es la mano a través de fuertes por andar investigando a Anabel como funciona. Para que vean que no son inventos y mucho menos son puestos. No hay pretextos para no pelear. Los niños pueden dejar de ver que le dicen que están de consumir tanta porquería y empezar a sembrar también la gente grande. Y ya no tienen que tener miedo al gobierno. El gobierno son unos cuantos, nosotros somos millones. Eso es, porque la gente no te da cuenta. Nada más que se le dicen que la gente se encarga de separarnos, se encarga de que nos importe dinero y que cada quien se lee para su maíz. Vean nada más, para su bolivio. Eso es lo que quieren, se le dicen que la gente se encarga y el gobierno, tenernos separados. Por eso nos puso en contra de los maestros, en contra de los del ESMED, en contra del 132. Vean nada más, como es que le interesa a Televisa mantenernos separados. Hay que ver todos, todos, problemas de todos. Porque dicen, ¿qué tiene que ver el ESMED con el C? ¿Por lo sin fuerza? ¿Qué tiene que ver los sin fuerza con lo que está pasando aquí en Buenavaza? Para que vean que todo está vinculado, para que vean que ese es el enemigo, que ese enemigo hace que hay medios corruptos, que tengan empresas extranjeras corruptas, y que ese narcogobierno que se van a acercer, son tres enemigos que más ni menos podríamos vender si la gente se informa y sabe cómo pelear. Y cada ciudadano sabe cómo pelear. Desde la comunidad social, señoras y señores, desde la comunidad social, no es de la vida, no va a salir de la tele, no va a salir de la tele, no va a salir porque no lo compre. Dígense nada más el poder que tenemos, si no les interesa hacer eso, también les interesa su salud. Sepan que esas empresas malignas, Coca-Cola, Vimos, Habitas, todas esas empresas las alimenta la empresa Monsanto. Es una empresa mundial que se encarga de exterminar cualquier empresa natural que sea gratuita. Dígense nada más que 50 de los agricultores de Estados Unidos no son inventos, ahí están las imágenes de cómo Monsanto acabó con toda la agricultura natural en Estados Unidos y quiere venir aquí a acabar con toda la agricultura nacional mexicana. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué quiere esto? Para que le petamos a esa maldita empresa. Es su siguiente clase, es cuidar a todas las abecutas. Nosotros preguntamos dónde están las abecutas, dónde están nuestras amigas las abecutas. El Monsanto está encargado de matarlas, está encargado de envenenarlas de su maldito veneno, de sus cifras, todo eso las está matando. Nosotros preguntamos qué le pasa a las mujeres acá, todo eso más le provocan los hijos. Y nos echan la culpa a los pobres. Y eso nada más que una abecuta, una abecuta de un maldito millonario, hace más reclutas que una cubeta a los pobres. Y vean nada más, y nos echan la culpa a los pobres, que están luchados de nada, son esos malditos, que son esas estúpidas cosas que ni siquiera viven ahí. La tienen que escuchar con mucha, mucha agua para que sea ahorita. A eso díganme feliz, a ver, no hace un lujo. Eso que no, lo que hagas con esto, pero sobre todo si estás inconsciente. Yo soy ético, yo no soy inconsciente. Vamos para que vean la diferencia de cómo se le dice que la gente nos está manipulando. Lúquenos, nosotros tenemos un instituto nacional de los gastos pendejos. Lo siguiente que les voy a leer, lo está proponiendo el mero organizador del INGAPE, porque es un movimiento nacional. En el INGAPE postularemos a candidatos en todos los puestos de elección popular posibles, tanto a nivel local, estatal y federal, usando la figura de la candidatura ciudadana, sigan a su madre los partidos. Y no nominaremos a cualquier pendejo. Nuestros candidatos se ganarán este honor si trabajan en la calle, haciendo balconeros, recolectando firmas y quitándole los pendejos al pueblo. Si ustedes son actores, tienen los huevos y ovarios para hacer esto, y nos hablamos. Napoleón decía que cada uno de sus soldados llevaba en sus alborgas un bastón de mariscas de Francia, pero todos en los organismo los que demostraran el valor suficiente. Igual lo tuvimos aquí en el INGAPE, si ustedes tienen amor a México y huevos ovarios, demuéstranlo con hechos y lo posulamos. Además, nuestros candidatos tendrán que hacer el siguiente juramento. El juramento de los candidatos del INGAPE. Yo, candidato del INGAPE al puesto de lo que sea, juro que mi pueblo no se le da a diez aliados mínimos, ni lo que cobre será asignado para alimentar y curar al pueblo. Que jamás soltaré la mano en contra del pueblo, pues este es mi patrón. Que jamás lo esconderé de mi patrón el pueblo, y siempre me dirigiré a este con todo respeto y humildad. Y que obedeceré única y exclusivamente la voluntad de mi patrón el pueblo. Que me someteré a una consulta a mi lado de mi mandato para ver si mi patrón el pueblo desea que lo siga pidiendo o no. En el momento en que una mayoría del pueblo aquí lo manifieste, con mucho gusto entregaré mi puesto aquí en el pueblo de Signe. Que no robaré el dinero del pueblo ni permitiré que antes lo lo den, ni toleraré que se utilice ese dinero a lo bruto o en negocios para favorecer a unos cuantos. Que mantendré una transparencia absoluta y bendición de cuentas total, acerca de todos los recursos que se me hayan asignado del presupuesto para ejercer mis labores. Y que esos recursos serán siempre en beneficio de mi patrón el pueblo. Que haré de empezar las veces religiosas de cada individuo, y no emitiría juicios al respecto. Y cuidando que los ciudadanos respeten y no imparan las estrellas públicas para afectar a sus religiosas, y que se destine dinero del erario para patrocinar a estos. Y finalmente duro estar dispuesto a asumir las consecuencias que me imponga mi patrón el pueblo si no cumplo con mis obligaciones. Este no es un sueño guajiro. Lean el artículo 35. Artículo 35 son derechos del ciudadano. Reformado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2012. Uno, votar en las elecciones populares. Dos, poder ser votado para todos los casos de elección popular, teniendo las candidatas que establezca la ley. En el hecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral, con respecto a los partidos políticos, así como a los ciudadanos, que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos. Condiciones y términos que determine la legislación, reformada mediante el escrito publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2012. Así pues, si usted tiene los huevos de ovario, es un encuentro de fruto de monstruo haciendo balconeos y lo apoyamos para un puesto de elección popular. Atentamente, Mario Quijano, por favor. Este hombre fue uno de los primeros en descubrir cómo se las lanzaba el gobierno, por eso nos lo hacemos llamar los casos pendejos, porque si usted va a la página del IFAI, van a ver todos los gases inútiles y tontes que hace el gobierno. Díganse que dicen que una acuarela, una acuarela vale 300 mil pesos. Vean cómo justifican sus robos. Últimamente una licenciada gastó más de 600 mil pesos, ¿saben lo que? El dulce. En eso justificó el lugar, que el dulce. Y todo el hecho de la licenciada en vez de la educación. Vean, mejor gasta el dulce que el jabón, que el botán, la fe para los hijos. No, no quieren gastar los dulces, porque sus hijos alimentan el dulce, obviamente. Todos lo pueden encontrar en el IFAI, pueden ir buscando el gimnasio, y no quieren ver sobre todos los robos curiosos que hacen. El más curioso hasta ahora es que gastar en más de 600 mil pesos en dos pavos humanos, haciendo en el registro, seis pavos de manos. Vean los datos curiosos para registrar sus robos. Solo hay para que vean que no se dispense, no se encuentran. Solo busquen en el IFAI, en internet van a ver todos los gastos que hacen. Este gobierno es un traidor que no le interesa al pueblo. ¡Vamos! 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 Gracias.